Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, soy Orlando Pérez, les acompaño en los próximos minutos para seguir evaluando tal como lo hicimos el día de ayer los resultados electorales de las elecciones presidenciales en Ecuador, porque efectivamente este resultado electoral ha sacudido algunos aspectos del análisis político y del comportamiento de la ciudadanía, claro hay un mensaje y un diagnóstico por revelar, algunos hablan de la derechización del electorado y otros de que no quieren estados, derechos ni bienestar social, solo individualismo y capitalismo duro y crudo, en los dos extremos nos colocamos, pero si me atrevo a decir que el gran ganador de estos comicios es nada más y nada menos que Guillermo Lazo Mendoza, algunos también dirán que no. De todo esto queremos conversar con el parlamentario andino y dirigente de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández. Virgilio, qué gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Qué gusto, siempre es un gusto poder estar aquí en Telesur. ¿Coincides conmigo en que efectivamente el gran ganador de estas elecciones se llama Guillermo Lazo? No, no coincido contigo que el ganador de las elecciones es Guillermo Lazo, porque creo yo que Guillermo Lazo más bien, y no hay que dejar de tener esto presente, Guillermo Lazo sale, no puede concluir su mandato y termina con una orfandad política muy grande, incluso cuando son evidentes las relaciones entre el presidente electo y el presidente saliente, siempre se busca ocultar, negar esas relaciones. El propio Guillermo Lazo, incluso cuando se pronunció, yo creo que después hubo el llamado de atención de que no se manifieste claramente a favor de cuál de los candidatos estaba, porque ya desde hace bastantes meses, creo yo, desde que se confirmó y que la salida del presidente Guillermo Lazo, porque él convocó a la muerte cruzada para evitar su destitución, es una especie de rey Midas al revés. Todo lo que topa lo daña, todo lo que topa lo degenera, y por ende yo veo que ahora lo que él mismo hizo es hacer ejercicio, hacer gala de esa orfandad política y quedarse afuera, quedarse afuera, yo creo que no pesa, aunque ahora hay que ver el escenario siguiente, y el escenario siguiente es se investiga o no si efectivamente las causas por las que se les llevó a juicio político a Guillermo Lazo tenían o no fundamento, creo que eso es importante. Se investiga o no los nexos del círculo cercano del actual presidente Guillermo Lazo con la mafia, con sectores del crimen organizado, creo que eso es el tema. Se investiga o no los actos de corrupción que se han denunciado también de este gobierno. Y yo diría, además, no sólo ya de su círculo presidencial, sino también de los negocios de su banca, que han generado preocupación incluso en los propios Estados Unidos. Entonces, yo diría que ahora él está pagando el precio de esa orfandad, pero hay que ver si esa continuidad, si esa impunidad no es una de las cosas que se tranza también con el gobierno que está entrando. Bueno, Virginia, yo te planteaba esto incluso por forzar la respuesta quizás, porque considero que, por ejemplo, el continuismo se mantendrá, las políticas se mantendrán, el acuerdo con el Fondo Monetario, por ejemplo, no se va a modificar para nada, y al mismo tiempo lo que tú acabas de mencionar, la impunidad. Entonces, para ir ahondando en lo ocurrido el día de ayer, entonces, ¿cómo se explica el triunfo de Daniel Novoa si Guillermo Lazo parecería que representaba la misma corriente política, la misma corriente ideológica? A ver, yo creo que más allá de la evaluación, porque entiendo que la Revolución Ciudadana en los próximos días tendremos que hacer una evaluación profunda de lo que sucede en la campaña, pero ahora quizá vale ver algunos elementos estructurales sin los cuales no se puede explicar el resultado del día de ayer. Yo diría, primero, hay una articulación regional para evitar el retorno de gobiernos progresistas, el regreso de gobiernos progresistas. Yo creo que eso es muy claro, y no solo de ahora, sino también, digamos, por lo menos en los últimos años. No olvidemos que la campaña de hace dos años, del 2021, aquí el propio fiscal Barbosa se trasladó de Colombia al Ecuador para supuestamente denunciar y entregar a la fiscal general supuestos aportes del ELN que después se demostraron que eran absolutamente falsos. Y eso hacía eco, y esto lo reveló el exalcalde de Guayaquil, de que había sectores de la derecha política ecuatoriana que si hubiese ganado el correísmo estaban golpeando la puerta de los cuarteles. ¿Y tú crees que habría ocurrido lo mismo ahora, entonces? O sea, es un escenario que está ahí presente. Pero entonces, lo que quiero decir es, veamos algunos factores estructurales, para no quedarnos únicamente en los temas ya de la campaña en sí, pero algunos factores estructurales. Primero, hay, creo yo, una agencia de parte de actores externos que se vinculan con sectores de la derecha política que tienen como consigna impedir el retorno del progresismo. Ese sería el uno. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, yo creo que hay una clara penetración e intervención de las mafias, del crimen organizado, en las altas esferas del Estado y por lo tanto también interviniendo en la política. Y como ahí ya juegan al margen del Estado, como juegan al margen de las reglas democráticas, no tienen escrúpulos. Entonces, en esta campaña evidentemente incidieron en el resultado de la primera vuelta. No vamos a decir que si con eso se habría o no acabado las elecciones en primera vuelta. Ya es muy fácil ahora o muy difícil poder hacer esos escenarios contrafácticos. Pero lo que sí hay que decir es que otro habría sido el resultado. Que ese asesinato horrendo que nosotros lo censuramos desde el primer minuto, cambió el curso y cambió el discurso de la campaña. Pero después no se detiene ahí. Después hay, y aún hay un hecho del que no se habla, es el asesinato del propio sicario que asesinó a Fernando Villavicencio en manos de la policía, porque esto es así. Y luego también seis personas más en cárceles diferentes asesinadas. Es decir, asesinadas además ocho días o diez días antes de las elecciones. Exactamente. Entonces hay una estela de muerte. Entonces aquí, olvidemos, digamos, a veces muchos quieren decir y quedarnos en que el proceso fue un proceso que no tuvo sobresaltos. No, no. Aquí no hay un comportamiento democrático. Aquí hay una intervención también. Y este es el segundo factor de actores mafiosos, de actores delincuenciales que actúan al margen del Estado, que actúan al margen de la ley y que intervinieron en este proceso político. Y eso solo es una punta del iceberg de una intervención en los más altos círculos del Estado y también, yo diría, de sectores muy gravitantes ya de la sociedad ecuatoriana. Este yo creo que es un segundo elemento importante. Entonces la pregunta que te insisto es, ¿esto marcaría un comportamiento del electorado en función de mantener un modelo político, un régimen incluso económico en función de los resultados? Porque la gente no está rechazando en la práctica lo que ha hecho Lazo y que representa ahora Novoa. Y es que esto aquí viene un tercer elemento y eso explica de alguna manera el comportamiento del electorado, que eso se articula con un proceso de derechización que existe en la región. Yo en eso sí coincido de tu primer balance. Hay un proceso de derechización y sobre todo una derechización que apela a un neoliberalismo de tipo moralista. Y entonces eso solo pueden hacer su acción porque cuentan con el respaldo oficial de los grandes medios de comunicación, de las grandes plataformas mediáticas que han diversificado las formas. Ya no solo son los canales, ya no solo son los periódicos, ya no solo son las radios, ahora son las plataformas mediáticas, son la serie de mecanismos que tienen para poder con eso incidir y bombardear permanentemente en que cualquier alternativa es posible antes que repensar el retorno de lo que podría ser un gobierno progresista. Esto es importante, es decir, cómo inciden estos medios. Es una cosa absolutamente antidemocrática, yo diría a veces al margen incluso de las reglas oficiales. Fíjense una cosa que quizá no conocen los amigos de la región. Aquí el silencio electoral está establecido por ley y por ley se tiene que suspender 48 horas antes que inicie el proceso electoral. Sin embargo, ahora, ¿qué tuvimos? Que básicamente los grandes medios, cuando ya estaba la veda electoral, incluso publicitaron una propaganda con uno de los deportistas más simbólicos del Ecuador que al mismo tiempo promocionaba un producto identificado con la familia Novor. Entonces, así actúan también, con reglas por fuera del marco democrático y hay un bombardeo sistemático. Uno puede contar con la campaña sucia que por debajo había, ¿no? A eso voy. Porque la UNA es abierta y digamos que es medio legítima. Exacto. No, no, no. Legítima no es porque... O sea, es ilegal. Es ilegal y por lo tanto es ilegítima en este caso porque está haciendo uso de unos recursos para promocionar evidentemente a un producto que estaba claramente identificado con el candidato Novor. Entonces, eso es ilegal, es ilegítimo. Si existiría verdadera autoridad electoral que en ese sentido también ponga en orden las cosas, debió haber mandado a suspender esa propaganda y sancionar a quienes estaban claramente violentando la veda electoral. Pero todo eso que tú mencionas incide en el comportamiento electoral o por el contrario, tomando en cuenta los resultados electorales, ya incluso provincia por provincia, se repite el fenómeno del 2021, salvo una o dos provincias que cambian muy ligeramente, pero en realidad el comportamiento del 2021 se reproduce en el 2023 ahora. Porque es la misma matriz, es decir, son estos sectores políticos que de alguna manera lo que están señalando, lo que están poniendo en escena es no importa quién elijamos, pero no permitamos el retorno del progresismo, no permitamos el retorno de lo que ellos llaman el correísmo. También estigmatizando, esto es una cosa importante, porque si cualquier otro partido político con sus líderes propone candidatos, muy bien, eso es su legítimo derecho, pero en cambio al correísmo se le quiere exigir al correísmo y eso pasa, esto es importante ver luego en la perspectiva de quienes gobiernan ahora, que en cambio los candidatos que presenten el correísmo tienen que ser por fuera del correísmo, no tienen que seguir la línea de la revolución ciudadana. Y además podría ser, tendría que ser de derecha incluso. Exactamente, o sea, es como una locura, ¿no es cierto?, para que pueda darle tranquilidad al establishment, entonces se exige que los candidatos del correísmo se descorreicen, por decir de alguna manera, o sean representantes. Correa. Exacto. Claro, 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 sí. Y aquí es una cosa importante decirlo, esto solo se le exige a la revolución ciudadana, que ahí esos candidatos tendrían que tomar distancia con quien evidentemente dirige y lidera esa organización política, eso no se les exige a ninguna de las otras fuerzas políticas y sobre eso los medios hacen una campaña sistemática. Si aquí otros líderes de la derecha tienen un candidato, muy bien, ese es el candidato que expresa esa fuerza política, pero aquí, en cambio, si esa candidatura es presentada a la revolución ciudadana, inmediatamente empieza a ser descalificado porque es del títere, porque no va a tener criterio propio, porque no va a gobernar él, no va a actuar él, sino que a través de él o de ella, como era en este caso, lo cual también es mucho más fuerte porque habla de una violencia política sistemática, se pensaría que quién va a actuar, que quién va a gobernar es el líder de nuestra organización. Eso también hay que contar, porque eso se ha hecho una operación sistemática, eso es de todos los días, de forma permanente y eso evidentemente ha ido llegando, digamos, a generar como una especie de consenso invisible de que hay que derrotar al candidato del progresismo, sea cual sea la persona que se ha propuesto. Hagamos la pausa, Virgilio, para volver enseguida en las perspectivas de lo que tendría que ser o debería ser una gobernabilidad con un presidente electo como Daniel Novoa. La candidata Luisa González ha dicho que prestará todo el apoyo al presidente electo, siempre y cuando no privatice las políticas públicas ni tampoco los derechos de los ciudadanos. Vamos a la pausa. ¡Gracias! Ya estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con el dirigente de la Revolución Ciudadana, además de parlamentario andino Virgilio Hernández. Virgilio, del otro lado habría que explicar también al país, a la región, a América Latina, qué le falta a la Revolución Ciudadana para completar esos cuatro puntos que perdió las elecciones del 21 y ahora del 23. Bueno, yo te digo, sí corresponderá también realizar un balance mucho más profundo de la campaña, nos tocará ver también en ese sentido, sobre todo, qué es efectivamente lo que ahora corresponde hacer para poder ampliar esta base de influencia, de presencia de la Revolución Ciudadana. Me parece que ahí es fundamental. Creo que ahora no son tanto las alianzas que uno puede tener en términos políticos, que más bien son vistas muchas veces en forma negativa, porque aparecen como un pacto entre pequeños grupos, entre élites, sino más bien cómo lograr que la Revolución Ciudadana puede hacer la expresión de una diversidad y de un conjunto de sectores. Esto me parece que es lo central. La Revolución Ciudadana como expresión de un conjunto de actores políticos, de actores sociales, de actores regionales, que también es importante. Es diferente la política como se percibe en Quito, Guayaquil, o como se percibe en otras provincias. Creo que esto también hay que ver, que hay una serie de componentes regionales. Por lo tanto, me parece que hay que pensar en un esfuerzo de ampliación, de tal manera que la Revolución Ciudadana no solo se exprese a sí misma, sino pueda expresar también el conjunto del país. Y yo te digo, en gran parte, estas elecciones, las dos últimas elecciones, demuestran que en la Revolución Ciudadana hay posibilidad, hay capacidad de hacerlo. Todo el mundo decía que nosotros no vamos a superar nuestro voto duro. Y la elección del 21, las seccionales del 23, y estas elecciones presidenciales, demuestran que sí, que prácticamente logramos la representación de la mitad del país. Y estando solos, además. Estando solos. Porque no se ha planteado un frente, una alianza. Más bien, en las del 21 hubo por necesidad, porque no había partido, pero ahora estaban solos. Y, pero, entonces, esto expresa, y esto tiene que entenderlo también el presidente electo, tiene que entenderlo claramente, que hay un país que está fracturado, que hay un país que, si bien hay un resultado claro, 52 a 48, ¿sí? Eso, en términos de votos, es significativo. Pero, al mismo tiempo, te da evidencia de que hay un país prácticamente partido, un país polarizado, un país que apoyó el triunfo del presidente electo, pero que también le dio el 48% de los votos a la candidata Luisa González, de tal forma que hay un país en la práctica que es un país que está dividido. Y, si es que quiere, efectivamente, poder asumir las tareas de gobierno en este momento, tiene que pensar en eso. Tiene que pensar que, necesariamente, ahora, no puede solo seguir representando a quienes empujaron su candidatura, sino él tiene que buscar la representación del conjunto del país y actuar como presidente. Y ahí te planteo la pregunta que siempre va a estar latente, porque incluso a ratos me hacen hasta entrevistas y me preguntan, ¿y qué pasa con el movimiento indígena? ¿Por qué es donde en las zonas de influencia el movimiento indígena la revolución ciudadana no gana? ¿Por qué ha sido difícil que se sumen votos de esos sectores? Incluso ahora, donde no participó Pachacuti, ahora votan mayoritariamente. Hay provincias con un 70% de votos en zonas indígenas a favor de Daniel Novoa. Bueno, es que esto que decíamos, que a veces no se entiende desde visiones de esencialistas, creo yo que afecta al conjunto de la sociedad. Me parece que en estos últimos años sí ha ido ganando en esta batalla cultural la presencia de los sectores políticos de derecha. Y eso también ha sucedido en el movimiento indígena. En el movimiento indígena siempre han existido corrientes, han existido posiciones, han existido también diversidad en el marco de esas diversidades. Pero ahora creo yo que ideológica, políticamente, en estos últimos años, ha ido cobrando fuerza las visiones corporativistas, las visiones indigenistas, pero al mismo tiempo gremialistas, corporativas, que finalmente tranzan y piensan que es preferible gobiernos débiles con los cuales puedan tranzar antes que posiciones políticas mucho más articuladas. Pero eso no es homogéneo. Yo creo que lo que ahora se evidencia con más claridad es que también en el movimiento indígena han ido cobrando relevancia, fuerza, estas posiciones que uno puede decir más etnicistas, indigenistas, corporativistas, gremialistas de derecha. Y esas han ido imponiéndose sobre otras visiones que también hay en el movimiento indígena. Pero esto no es homogéneo. También creo que hay unas disputas muy fuertes. Pero ahí te planteo la otra pregunta que estaba pendiente. Tiene que ver, ¿cómo va a gobernar el señor Daniel Novoa si no tiene ni partido? A pesar de que le apoyaron dos partidos. No tiene equipo, no se le nota, no se le escucha. A él no se le ha escuchado hablar, no ha dado entrevistas. Es decir, no conocemos a profundidad. Me imagino que tú también estás en la misma situación de no saber cómo piensa Daniel Novoa. Y frente a eso, ¿cómo va a gobernar? ¿Y cuál sería el principal desafío para sacar al país de donde se encuentra? Es que quizá ahí toca ayudar o especular a responder con Daniel Novoa una pregunta anterior. ¿Qué es gobernar? ¿Qué es gobernar para Daniel Novoa? ¿Pero qué es gobernar también en este momento del país? ¿Qué es gobernar en un momento tan crítico como el Ecuador? Se me ocurren dos, tres ideas, por ejemplo. Gobernar en este momento en el Ecuador es pacificar. Y no esta pacificación que solo se refiere al conflicto político, porque muchas veces se tiende a banalizar el tema de la pacificación. ¿No es cierto? Entonces, pacificar el ambiente político, la relación ejecutivo-legislativo. No. Ahora la pacificación tiene que ver con algo mucho más de fondo. La pacificación tiene que ver, primero, con recuperar la autoridad del Estado, para que la autoridad del Estado pueda combatir a los grupos que actúan al margen de la Constitución y la ley. Y que con las herramientas de la Constitución y la ley puedas derrotar a esos grupos. ¿Y eso lo podrá hacer Novoa? Esa es la inquietud. Esa es en ese momento la inquietud. Pero gobernar sería, entonces, garantizar seguridad y la vida. Gobernar, en primer lugar, es pacificar. Yo sí creo que gobernar es pacificar. No se puede hablar de que se puede gobernar cuando hay territorios que están dominados por la lógica del narcotráfico. Cuando hay provincias en las que se impone la ley de los grupos mafiosos, de los grupos delincuenciales. Cuando las personas no pueden ejercer su derecho a libre tránsito o a la libertad de trabajo. Cuando son extorsionados, chantajeados. Entonces, yo te digo, será, yo aspiro realmente, te digo de manera sincera, que esta reflexión sí exista. Gobernar en este momento es pacificar. Y la pacificación no significa sólo superar el conflicto que puede ser natural con la política de la relación ejecutiva-legislativa. Es más de fondo. Segundo, pacificar en las condiciones que está el país, yo creo que también es generar mayores condiciones de igualdad y justicia social. Si no se tiene eso claro, que gobernar es igualar, que gobernar es construir mejores niveles de justicia social, no se va a dar. Y estándares mínimos de bienestar. Por lo tanto, claro, por ende. Eso es así, pero esto implica, por ejemplo, tomar decisiones respecto de los impuestos. ¿Qué va a pasar con los impuestos, con este conflicto de intereses que puede tener con su propio grupo familiar y con las élites? Aquí hay que decirlo claramente, muchas de las élites económicas en el país son absolutamente rentistas. Buscan sacar al Estado lo que más pueden, exprimirle a ese Estado lo que más pueden, sin importarles la consecuencia social de esa avaricia, de esa codicia social, sin importarles eso. Entonces, ahora, si Daniel Novoa no tiene claro que gobernar también es generar mayores condiciones de igualdad, mayores condiciones de justicia social, difícilmente va a poder cumplir ese error. Y tercero, yo diría, gobernar también en un momento como este es también propiciar procesos de mayor unidad nacional. Y para eso significa rescatar, ya he dicho, mínimamente la autoridad del Estado. Y segundo, reglas básicas de democracia. Y esto implica no utilizar, por ejemplo, la justicia como un medio con la cual se busca exterminar adversarios políticos. No utilizar todo lo que puede ser y que hemos visto el lawfare como un mecanismo de aniquilamiento de los opositores. Implica mínimas reglas democráticas. Y luego, yo sí creo que la definición que hacía Luisa, el cuarto elemento, esto que decía Luisa, ver qué cosas son urgentes, como ya hemos dicho el tema de la seguridad, como el tema de la reactivación económica, el tema emergente de lo que puede implicar el fenómeno del niño y no perder la perspectiva que, a pesar de que sean 18 meses, hay unos temas de Estado. La educación, la salud, las relaciones internacionales tienen que ser pensados en perspectiva de ahora, de dar respuesta ahora, pero también de mediano y largo plazo. Gracias, Virgilio. Siempre un gusto. Es muy importante lo que acabas de mencionar. Y también gracias a ustedes por acompañar nuestra reflexión en caliente prácticamente de lo que ha vivido el Ecuador en las últimas horas tras el triunfo en las urnas del señor Daniel Novoa Asin. Así estaremos pensando además en adelante cómo se va a reflexionar en función de las medidas que tome, los ministros que nombre y los acuerdos políticos a los que llegue el candidato electo y ahora presidente electo de la República del Ecuador. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.